hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de tecno yo soy franco y como lo dice el título en este vídeo les voy a enseñar cómo empezar a invertir en cripto monedas empecemos y bueno antes que nada quiero quiero decirles para quién es este vídeo más que nada este vídeo obviamente es para principiantes y ya invertiste en cripto este vídeo no creo que te vaya a servir mucho pero es más para principiantes que ya saben un poco de cómo funciona cripto y principiantes que ya creen en el futuro de cripto no si no crees en el futuro de cripto que está bien cada uno tiene su opinión hay un montón de formas de invertir y no tenés que invertir en cripto pero esto es más para la gente que ya confía en que puede hacer dinero con esto y confía en el futuro de las cripto monedas y quiere empezar y simplemente quiere saber cómo empezar no y otro disclaimer bastante importante es que yo soy un principiante myself he empezado a invertir en cripto hace relativamente poco he estado investigando un montón pero como digo es hace poco no soy un day trader no no me dedico a esto y nada de lo que digo en este vídeo es como un consejo financiero no es simplemente un poco de información digamos para que la gente que quiera aprender pueda aprender y otro gran disclaimer es que las cripto monedas yo obviamente creo en el futuro de las cripto monedas si no no estaría invirtiendo en esto pero todos sabemos que son muy 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 volátiles pueden hacerte ganar mucho dinero pero si haces las cosas mal también puedes perder mucho dinero y hay muchas formas de invertir las cripto monedas no son la única forma de invertir y yo ni siquiera estoy convencido que sean la mejor forma de invertir antes de que empiecen a invertir si no es si no saben mucho de estas cosas yo les recomendaría que investiguen un poco sobre qué es un index fund por ejemplo cómo invertir en acciones obviamente cómo invertir en la jubilación hipotecas hay un montón de cosas que son mucho más estables que las cripto monedas y que a largo plazo puede que nos sirvan más de lo que nos van a servir las cripto monedas pero por qué hago mi vídeo yo sobre cripto monedas bueno como muchos de ustedes saben estoy viajando y soy como un full time viajero a esta altura y estoy en nueva zelanda ahora planeo irme a australia en el futuro tal vez a japón después otra vez argentina y tal vez después alemania y en el estado en el que estoy ahora mismo no puedo tener una cuenta de banco que me dure por más de un año porque voy a cambiar mi cuenta ahora después en unos meses después tal vez en unos meses más voy a estar cambiando mi cuenta todo el tiempo voy a estar cambiando mi dirección todo el tiempo y un montón de cosas van a estar cambiando que realmente no me permiten empezar a invertir en acciones o en index funds o en la jubilación entonces para mí yo he encontrado que la forma más fácil de empezar a invertir en la situación en la que estoy ahora que es estar viajando todo el tiempo es cripto monedas porque cripto monedas como ya saben son descentralizadas no le pertenecen a ningún gobierno entonces puedo invertir y las cripto monedas me van a seguir sin importar a donde yo vaya pero bueno habiendo dejado eso de lado empecemos con el vídeo y antes de entrar a las apps que les quiero recomendar quiero hablar un poco sobre cuál es mi estrategia para invertir y está ya sé que yo soy un principiante pero esta estrategia medio que la estoy copiando de gente que sí sabe mucho de cripto monedas y que ya ha estado en este negocio hace mucho tiempo pero en fin me digamos que mi estrategia para invertir sería lo que yo les recomendaría a ustedes sería siempre invertir menos de un 20 por ciento de tu net worth o sea fíjate bien cuánta plata tenés y obviamente no gastes una cantidad que no te puedes dar el lujo de perder si vas a gastar la mitad de todo lo que tenés o más o incluso si es 40 por ciento algo así y lo perdés te vas a querer matar así que mi recomendación sería invertir menos del 20 por ciento dependerá de tu vida si tenés que gastar muy poca plata para comida tal vez estás viviendo con tus viejos tal vez realmente no tenés gastos entonces ahí tal vez puedes darte el lujo de invertir un poco más pero yo por ejemplo que tengo que ahorrar plata para para viajar tengo que ahorrar plata para para la comida y para la renta y nunca sé realmente qué es lo que va a pasar en los próximos meses yo elijo invertir como un 10% de mi net worth en esto en este mes o en estos últimos meses fueron los meses en donde empecé así que estuve jugueteando un poco así que tal vez invertí un poco más de eso me dejé llevar un poquito a decir verdad pero si lo que hago yo es un 10% y puedes invertir un 5% realmente está bueno que empieces con algo muy 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 chico no para ganar plata sino simplemente para saber cómo funcionan estas cosas y a medida que te vas sintiendo más cómodo vas a ir pudiendo invertir más y más plata no tenés que meterle mil dólares de una puedes meterle como eso es una de las cosas buenas de criptomonedas puedes empezar con 30 dólares o 20 dólares muchas apps tienen como un mínimo de 10 dólares que no es nada y muchas tienen un mínimo incluso menor a eso otra cosa muy importante que aplican no sólo a criptomonedas pero a todo lo que sea invertir es un dicho muy famoso que todos saben que es que no pongas todos tus huevos en una canasta no estás todas estas apps de las que voy a hablar ahora no le pertenecen a ningún gobierno son en general son muy seguras pero uno nunca sabe ya ha habido historias de apps que han sido hackeadas en el pasado o apps que crashearon y si algo así pasa y tenés mucha mucha plata o tenés toda tu inversión en esa otra vez te vas a querer matar así que otro consejo muy importante es que no pongas todos tus huevos en una canasta es por esto que para criptomonedas tengo 44 apps tengo dos trading apps y dos billeteras y obviamente si te vas a meter en serio es muy importante que inviertas en una billetera física que son mucho más seguras que las billeteras en las que es una app digamos pero como yo estoy invirtiendo relativamente poca plata por ahora no voy a comprar una billetera física aunque a futuro tal vez termine haciéndolo y este es el último punto antes de entrar en las apps que yo estoy usando y esto otra vez no sólo aplica a criptomonedas pero aplica todo lo que es inversión que básicamente hay tres maneras de invertir podemos hacer day trading pensando a futuro o sea pensamos que sabemos algo que las demás personas no saben entonces invertimos apostándole al futuro podemos invertir pensando en el presente o sea vemos una noticia en internet y la noticia dice que van a van a bañar criptomonedas en tal país o algo así entonces vos decís un buenísimo en las criptomonedas van a bajar un montón entonces es buen momento para comprar y después vendes en algún punto cuando esté alto cuando más te apetezca a vos y después la última que simplemente comprar y quedártelas y jugar el juego del largo plazo y esta última es la estrategia más segura si haces esto lo más probable es que al largo plazo no vas a perder plata porque criptomonedas como sabemos son muy 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 volátiles pero por ejemplo bitcoin ha tenido muy alto muy unos clímax es muy altos y unos tips muy bajos pero en general hemos visto que desde el 2009 que está creciendo no como que a veces baja a veces sube pero siempre es como en cierta forma como una creciente no entonces obviamente si hubieras comprado bitcoin en el 2009 y nunca lo hubieras vendido como el tipo que compró dos pizzas con bitcoin en el pasado ahora serías billonario no billonario y esta es la estrategia que hago yo porque tengo una vida tengo cosas que quiero hacer además de invertir no puedo ser un day trader así que para mí está bueno simplemente comprar y quedármelo por un par de años y si nada esa es la estrategia que yo les recomendaría pero obviamente si esto es algo que realmente te interesa puedes meterte y puedes hacer un day trader y puedes hacer tal vez más plata en el corto plazo pero a largo plazo la estrategia más segura así que es invertir y quedarte con lo que tenés pero bueno habiendo hablado de todo eso entremos a la primera y esta es una app de trading y esta vez una de las apps más famosas en lo que respecta a criptomonedas y esta es coinbase vamos a abrir la cara la carpeta de finance la carpeta financiera y vamos a entrar en coinbase les voy a mostrar mi plata porque no es como que invertí 30 mil millones de dólares así que no me importa mostrarles y cuando entramos acá si no tenemos una cuenta obviamente vamos a tener que crearnos una cuenta y esto es lo bueno de todas estas apps que no te haces una cuenta sino más como si fuera un gmail tenés que realmente mostrar fotos de tu id de los dos lados tenés que mostrar selfies tuyas a veces sosteniendo el id y cosas así y a veces tenés que poner tu address y son muchas cosas que realmente como que tratan de probar tu identidad lo cual obviamente es muy bueno muy reconfortante porque seguridad es algo muy importante cuando estás usando tu plata no pero bueno una de las cosas más buenas de coinbase es que es muy fácil de usar si si sos un principiante esta es una de las que más te va a gustar pero al mismo tiempo también te pide rates muy 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 altos bueno acá tenemos una watch list que muestra como las monedas más digamos las más populares ahora mismo no mentira esas son las mías estas son las monedas en las que invertí yo podemos ir a cada portfolio y podemos ver acá tenemos como un gráfico que ahora mismo está en un día pero lo podemos cambiar a una hora una semana un mes un año o todo el tiempo y no tengo miedo de mostrarles acá lo que tengo yo pero bueno otra cosa importante es que todos sabemos que bitcoin y ethereum son las que van a subir y subir y subir van a tener dips pero son las que en general van a subir y las demás son medio como altcoins no entonces lo más importante si vas a invertir 10% yo te recomendaría que de ese 10% inviertas como cada uno elige pero yo te diría que inviertas como un 70% en bitcoin y ethereum que son las que sabemos que por lo menos por ahora no en el grand scheme of things no van a parar de subir y las demás son altcoins las demás es sólo lo que te queda de plata vas a invertir un poquito acá y un poquito allá entonces si estas altcoins no funcionan no pasa nada no perdiste mucho plata y si de repente explotan y tienen como 100 x o algo así entonces buenísimo invertiste un poco y ya está entonces puedes invertir en muchas monedas no hay problema en eso pero no inviertas una gran cantidad de plata en ninguna moneda y si lo vas a hacer hacerlo en bitcoin o en ethereum una de las dos que sabes que van a funcionar además un montón de las monedas que existen están basadas en bitcoin y ethereum de todas formas entonces si invertís en esa moneda y después resulta que ethereum baja un montón esa moneda también va a bajar entonces nada hacé lo que quieras pero mi recomendación es la mayoría de la plata que invertís metela en ethereum y en bitcoin y lo que te queda sólo lo que te sobra es lo que vas a usar para altcoins no parece que yo hubiera hecho eso acá pero tranquilos también tengo más bitcoin y ethereum en otras partes no es como que esto es todo lo que tengo no después trade acá podemos ir a trade y fácilmente podemos comprar un poco si queremos podemos ir acá podemos comprar y podemos convertir y una cosa importante es que si estás en un país como nueva zelanda no vas a poder vender que eso sí que es un tema bastante importante a mí no me importa tanto porque de todas formas no quiero vender ahora quiero quedarme con la plata por un par de años y si algún día la quiero vender simplemente la puedo transferir a una billetera y podré venderla por ahí no pero eso sí que es algo importante a tener en cuenta dependiendo en qué país estás no vas a poder vender tu bitcoin y bueno acá tenés un poco de noticias que esto también es una muy buena ficha education y puedes leer un poco sobre qué está pasando en el mundo de las criptomonedas bueno obviamente acá tenés la opción de comprar de convertir puedes mandarle a alguien criptomonedas o puedes recibir y no voy a ir mucho más en detalle porque eso sería más como un vídeo específico para coinbase solo les quiero decir que si quieren empezar a invertir coinbase es una muy buena recomendación bueno pues la próxima app de la que quiero hablar es binance yo en realidad voy a ser honestos lo que quería usar era cripto.com que por lo que escuché era muy buena en lo que respecta a conseguir plata pasiva de tu criptomoneda o sea podés usarlo un poco como una hipoteca le prestas tu criptomoneda a alguien y por ese tiempo no vas a poder usarla pero vas a ir recibiendo como un pequeño porcentaje de interés que eso está muy bueno y por lo que yo había escuchado cripto.com tenía muy buenos intereses así que yo para eso tal vez les recomendaría que si pueden traten de usar cripto.com pero yo simplemente tuve muchos problemas técnicos y el servicio el servicio a la cliente era muy 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 malo y me tardó como dos semanas y aún así no pude iniciar mi cuenta así que estoy usando binance que también es muy buena pero por otras razones eso va también para coinbase coinbase tiene muchas cosas buenas es muy popular así que tienen menos chance de que crashe pero tiene muy mala atención al cliente así que esa es una de las razones por las que tengo muchas apps porque si una crashe o tengo un problema técnico con una no sé que no tengo todo lo que yo tengo en esa app sé que tengo otras apps y tengo otras opciones así que no me voy a querer cortar las venas si algo sale mal pero bueno una de las diferencias entre binance y coinbase es que binance es mucho tiene mucho mucho más detalle binance es mucho más recomendada para day traders y cosas y gente que realmente se dedica a esto pero el tema es que normalmente cuando empezamos con una app vamos a usar esa app no vamos a cambiar a otra si empezamos con una app esa es la app que vamos a usar así que por más que seamos principiantes está bueno empezar con binance entonces si algún día te empiezas a meter un poco más el mundo las criptomonedas vas a poder seguir usando binance y esta va a ser una muy buena herramienta si te querés meter bien bien adentro el tema de las criptomonedas pero bueno como pueden ver tenemos muchas más opciones mucha más información acá y otra vez no me voy a meter en todo esto acá verificarse es muy fácil muy rápido pero igual es seguro porque te piden un montón de datos y uno de los problemas técnicos que sí he tenido es que no he podido agregar mi cuenta de banco pude hacer algo alternativo simplemente compré un poco de bitcoin y ethereum con mi cuenta de banco pero no la pude almacenar acá que es algo que es que es importante a tener en cuenta bueno pues acá tenemos mercados y todas esas después tenemos spot que es otro más mercado futuro zonas como pueden ver tenemos muchas más opciones y como digo no me voy a meter del todo acá después tenemos acá la página de trade que ésta es en especial muy importante para para day traders y esto ya entra mucho más en detalle y para esto voy a cambiar a la computadora que también la tengo acá grabando mi pantalla y vamos a entrar acá a la página web porque si tenemos una página web que está muy buena y podemos entrar a trade a ver si apretó acá vamos a ir a clásico por ahora bueno como pueden ver tenemos el candlestick chart que realmente nos da muchísima información y acá tenemos muchas opciones para para cambiar y comprar no sólo comprar del mercado pero también cambiar cripto monedas con con otras personas y creo que podemos usar esto para para bitcoin y para ethereum también pero lo que hay que usar es usdt que es una stable coin que está siempre al valor del dólar estadounidense pero es una cripto moneda y yo no tengo usdt así que no puedo hacer esto igual no lo querría hacer porque no quiero ser un day trader pero sí que es una muy 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 buena herramienta si te querés meter un poco más en el tema del day trading y meterte un poco más en lo que es toda esta cosa de la cripto moneda pero no es para mí así que se la dejo a otro youtuber podemos ir acá a la wallet y podemos ir a fiat and spot y que les voy a mostrar un poco de lo que yo tengo acá tienen que cargar bueno como pueden ver tengo 0.021 bla 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 ethereum que son como 76 dólares americanos yo invertí como 115 dólares neozelandeses que se traduce a esto en americanos y también tengo bitcoin pero no está acá yo lo tengo en earn y esto es lo que les dije antes es como la hipoteca de las cripto monedas y está buenísimo podemos hacer flexible que es todos los días te da como 0,50 por ciento de interés y todos los días puedes sacarlo y si lo querés usar puedes usarlo no pasa nada y después está locked que esto no lo puedes sacar por por bastante más tiempo pero yo la verdad que si podés recomendaría el locked no tengo nada con que invertir porque con ethereum no puedo pero básicamente tenés planes para creo que es 30 días 60 días y 90 días o cosas así y el de 90 días te da un 7% de interés así que yo la verdad que quería invertir en lock porque igual no voy a estar usando mis cripto monedas pero parece que no había más stock que no se podía así que dije bueno y lo metí en el flexible no pero la diferencia entre este y coinbase ya voy a hablar un poco más de coinbase en coinbase también puedes hacer esto pero tiene rates muy 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 altos y en cambio binance no tiene casi 0% del rate así que acá realmente está bueno poder hacer eso si vas a estar invirtiendo al invirtiendo a largo plazo está bueno poder meterlo en algo como esto y ir como consiguiendo un poco de plata pasiva sin tener que ni siquiera usar tus cripto monedas que está buenísimo pero bueno creo que eso alcanza para creo que eso alcanza para binance vamos a entrar a la próxima que es una billetera y el tema con las billeteras es que como ya dije antes lo más seguro las billeteras básicamente están por seguridad es hay más chances de que entren en una app de trading y te saquen la plata de ahí de que lo hagan en una wallet la wallet está ahí por seguridad pero aún así lo más seguro que puedes hacer y como es tu plata querés que sea seguro es comprarte una wallet física yo no hice eso todavía pero si algún día empiezo a invertir un poco más de plata definitivamente lo haría y definitivamente se los recomendaría a ustedes pero bueno por ahora tengo dos wallets acá virtuales una es la wallet de coinbase que como pueden ver me pide contraseña y todo es con tu factor authentication todo te pide que inicie sesión en el celular en el mail y con sms o cosas así así que es todo muy seguro pero bueno uy sin querer entre a la otra bueno entramos acá a la wallet y bueno como pueden ver acá tengo 196 dólares de neozelandeses solía tener menos o sea invertí como 180 o algo así y ya he hecho como casi 20 dólares así que la verdad nada mal bueno como pueden ver acá todo lo que tengo es bitcoin y ethereum que son como las cosas que yo más valoro bitcoin y ethereum las demás son como del costado y las tengo acá y es en esta app en donde vamos a poder conseguir interés no podemos usar bitcoin tendríamos que usar wrapped bitcoin es al revés que binance en donde puedes usar bitcoin pero no ethereum pero acá sí puedes usar ethereum y vamos a poner ethereum vamos a ver si funciona porque muchas veces ni siquiera funciona esto vamos a poner todo bueno y esto es una cosa que me aparece mucho es un error que no sé cómo solucionarlo en un momento lo solucioné descargando otra wallet de la que voy a hablar ahora pero el tema es que cuando me funciona muchas veces me dice que el fin es de 60 dólares y yo ni en pedo voy a perder 60 dólares sólo para conseguir como un 0.9 por ciento de interés o lo que fuera así que es por eso que uso binance para esto pero bueno eso también va a depender de los tiempos va a haber tiempos en donde la fie es más baja y si querés usar la wallet para esto recomendaría que uses esos tiempos y después la última app de la que quiero hablar es exodus que también es otra billetera y la verdad no sé mucho de exodus y la plata que tengo acá no es plata extra simplemente lo sincronice con mi wallet de coinbase y la misma plata que tengo ahí la tengo acá más un poco de cardano porque no puedo poner cardano en la de coinbase pero si acá es otra razón por la que es buena tener muchas apps si hay algo que no puedes hacer en una app lo vas a poder hacer en otra app sí pero nada acá también vamos a poder tener como un poco de interés con nuestra plata pero la verdad que yo apenas usé exodus no quiero hablar mucho de una app que no conozco pero la razón por la que descargué exodus es porque he leído que tienen muy buena atención al cliente y esa es otra cosa que coinbase como les dije no tiene así que yo dije bueno si algo falla con mi billetera de coinbase quiero tener una billetera en donde quiero tener una billetera alternativa primero y si algo llega a fallar en exodus confío más en que la gente me trate de ayudar en exodus que en coinbase y por eso vuelvo a decirles muy 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 importante que tengan muchas apps y que no obtengan todo en un lugar y bueno nada con eso concluimos el vídeo como siempre espero que les haya encantado espero que puedan haber aprendido bastante ya sé que fue un vídeo largo pero mi intención fue que puedan aprender todo lo que un principiante tiene que saber en sólo un vídeo así que ojalá que después de esto ya sepan un poco qué apps usar cómo usarlas y cómo invertir un poco y nada como siempre si les gustó el vídeo por favor denme un like suscríbanse al canal si no lo han hecho ya y activen la campanita para recibir notificaciones con mis nuevos vídeos dejen un comentario abajo que realmente le ayuda al canal y a mí me ayuda personalmente porque me encanta leer y contestar los comentarios incluso si es alguna crítica si dije algo mal no pasa nada pueden decirlo abajo y podemos discutir un poco como siempre y nada espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima chau chau